reforma tributaria para que sigan robando territorial los irreverentes regularmente los presupuestos generales de la nación son aprobados sin mayores sobresaltos cuando son presentados ante el congreso de la república se trata de un procedimiento meramente automático en el gobierno de petro ha sucedido lo contrario para los años 2024 y 2025 los presupuestos generaron y generan serias dudas sobre su financiación el del próximo año que debe ser aprobado en las semanas venideras presente un vacío de 12 millones de pesos en los cura un ministro de hacienda involucrado hasta la coronilla en el escándalo de la ungrd muy capaz de ha dicho que el gobierno propondrá una reforma tributaria para superar el déficit en palabras sencillas grabarán los ciudadanos para que sean ellos los que saquen de su bolsillo el dinero que el petrismo se ha robado y planea seguir robando el año entrado la parte de rigor en el manejo de los recursos públicos es pavorosa petro y los suyos están utilizando el tesoro nacional como si fuera un botín propio el saqueo ha sido permanente y escalado y angustia que la justicia en este caso concreto la fiscalía general de la nación se haya convertido en cómplice en la corrupción ni uno solo de los funcionarios involucrados en el robo que se perpetró a través de la ungrd ha sido imputado a pesar de las pruebas y las confesiones entregadas por el medio lópez y su lugar teniente es ney de fin y el asunto aparentemente fue sacado por las renuncias de sandra ortiz y el peligroso carlos ramo bolsales el jefe de la policía política petrista la fiscal camargo llena los requisitos para recibir el título de fiscal de bolsillo del gobierno se lo pacta que decía trasladar su oficina a la casa de nariño donde le será más fácil recibir los dictados e instrucciones del presidente la situación económica de colombia en 2025 será pavorosa ecopetrol principal generadora de ingresos de la nación va en caída libre los empresarios que están con el agua al cuello por cuenta de las políticas socialistas del régimen serán duramente castigados con la reforma tributaria que presentará y seguramente logrará aprobar el corrupto ministro hacienda recata bonita resulta indignante lo que pretende hacer el gobierno eso de aumentar los tributos para nutrir las fuentes de corrupción es perfectamente asqueroso lo más verdad es que la reforma será aprobada por unos congresistas a los que el gobierno ha corrompido y seguirá corrompiendo